Hola amiguitos, nos encontramos en el parque principal de Girón. Nosotros les estamos echando comida a las palomas y agua para que ellas se puedan alimentar y también los humanos para que vean cómo tenemos el parque bonito. Aquí tenemos a Gonzalo que está arreglando un zapato del director de la comida de las palomas. Además, él se llama Ricardo, él se llama Gonzalo, el que le arregla los zapatos. ¿Pero qué pasó? ¿A quién estás grabando si dice el video? Y Josefa y Maruja. Y estas, como ven, que son Josefa y Maruja, aquí las dos presentantes del parque principal de Girón. Gonzalo, para este, para este, para partirlo en dos. Bueno, entonces este video está acabado. Adiós amiguitos. El botón. Maruja cuando vean eso.